Bueno, yo soy Luis Brustein, soy periodista, trabajaba desde más o menos en el año 72, estaba trabajando en periodismo. Salí del país a fines del 75, fui primero a Venezuela y después a México. En el 78, cuando ya empezaba la cuestión del mundial y todo eso, yo estaba en Panamá. Yo había ido a Panamá con dos o tres cosas que tenía que hacer. Una era organizar con el gobierno de Panamá, que estaba el general Torrijos en esa época, una reunión del comité ejecutivo de la FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodistas. Otra cosa era organizar un comité de solidaridad con una argentina, con el pueblo argentino, que no había en Panamá. Bueno, y la otra cosa era tomar a Panamá también como otro punto más de salida, digamos, de lo que se iba a hacer como campaña de difusión, aprovechando que se hacía el mundial en Argentina. Había una cosa que era una campaña de cartas, que se hacía desde distintos lugares. Y bueno, algunos amigos, compañeros, familiares, además cuando salían del país se les pedía que trajeran pedazos de guía, que arrancaran hojas de las guías de todo el país. Yo tenía muchas de esas, y entonces se hacían cartas, se metían folletos adentro. Y bueno, sacábamos las direcciones de la guía. Y yo mandaba como 100 cartas por día, más o menos, en ese momento. Yo lo que me acuerdo era que estaba copiado el gauchito, que era el dibujito del mundial. No, pero no me acuerdo el texto, así, no me acuerdo exactamente. Pero él hacía más que nada hincapié en los desaparecidos. Todo se basaba mucho también en la carta de Walsh, en cuanto a los textos cortitos. Supongo que no lo habrá hecho uno desde afuera. Pero supongo que a la gente que lo recibía, muchas gracias, no lo hacía. En medio de la represión y todo. Gracias.